Eduardo Maldonado y compañeras en estudio, es un placer saludarle precisamente de esta hermosa playa que ha generado aquí la laguna del puerto de Cabotaje, donde lamentablemente se generan numerosas pérdidas millonarias cada vez que se encalla una embarcación en la entrada y salida del puerto, tal como podemos observar ahí al fondo, que es allá al otro lado precisamente donde se encallan completamente las embarcaciones y a raíz de que está asolvada todo lo que es la laguna del puerto de Cabotaje, donde normalmente tiene que estar mínimo a nueve pies de profundidad y en este momento de acuerdo al asolvamiento está llegando entre seis y siete, de acuerdo a lo que nos han manifestado los técnicos en el puerto de Cabotaje. Y lo preocupante es que para hacer este trabajo se le pagó 6.2 millones de lempira a empresarios del sector de Islas de la Bahía para que estuviera ya más bien finalizado este trabajo y se había dado plazo por parte de la Corporación Municipal Seiveña para que la empresa pudiera estar haciendo llegar el equipo que dragaría este puerto de Cabotaje en una forma paulatina y le han dado varios periodos de espera para que pueda hacer estos trabajos y tampoco lo ha hecho. Se había anunciado que la semana anterior comenzarían a hacer el trabajo y tampoco llegó el equipo, al igual que esta semana tampoco ha llegado el equipo, pero sí se pagaron los 6.2 millones de lempiras por adelantado. situación que mantiene preocupado a los miembros de la Corporación Municipal porque creen que los empresarios isleños a quienes se les pagó los hayan estafado porque el equipo no llega, hace más de tres meses se les canceló los 6.2 millones y no llegan a hacer el trabajo, pero sí un puerto que se está construyendo dentro del puerto de Cabotaje, ese continúa desarrollándose siempre por la misma empresa que fue contratada para hacer estos trabajos de dragado. La empresa esta continúa construyendo un puerto de Cabotaje dentro del puerto de Cabotaje para ubicar mejor a la población hondureña. Este nuevo puerto de Cabotaje se está construyendo, esta terminal, a la parte donde se toma normalmente el ferry que va para el sector de Robatán. Precisamente a la par, se está construyendo el mío, supuestamente sin los permisos correspondientes. Situación que mantiene preocupado al pueblo de la Seiveño porque el puerto de Cabotaje significa la principal tabla de salvación de la economía local. Y esto puede llevar al traste el puerto de Cabotaje porque puede llegar a desaparecer. Con esto retornamos a estudios reportando a la vez, licenciado Eduardo, que no hay energía eléctrica en la ciudad de la Seiva, en todo el departamento de Atlántida y el sector de Colón, a raíz de que la línea 516 que está ubicada desde el sector de Tela a la Seiva ha sufrido un daño y no se ha podido detectar la falla, por lo que no se sabe a qué hora vendrá la energía eléctrica de este sector. Con esto retornamos a estudios con el apoyo en cámara de José Contreras, Ramón Maldonado desde el puerto de Cabotaje. 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 Ramón Maldonado desde el puerto de Cabotaje.